La tecnología no es un fin en sí mismo, la tecnología es una herramienta. Toda herramienta tiene un sesgo biológico que primero tienes que entender para poder direccionar la herramienta tecnológica a la construcción nueva. China ha sido muy abierto al tema de la transferencia tecnológica. Cuando se está en el proceso de selección del socio, hubo una propuesta, por ejemplo, de Francia. Sin embargo, lo que estaba dispuesto a dar Francia no era lo que estaba interesado el gobierno de Venezuela. Eso lo hemos logrado con China, a pesar del idioma. Creo que hemos logrado un avancio significativo en cuanto a lo que nosotros llamamos la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es Lorena Martínez, vengo del Estado Lara. Y allí estaba realizando trabajos en el área social, porque soy ingeniero en informática de profesión, sin embargo, de corazón soy trabajadora social. Mi nombre es Adolfo Godoy, soy ingeniero electrónico. Estoy aquí en la estación como operador del satélite Simón Bolívar. Me encontraba realizando trabajo social en la misión energética, cambiando bombillos en ese tiempo. Bueno, y me hacen un llamado desde Caracas, desde el Frente Francisco de Miranda, en Caracas, y acudo a él. Ya terminaste, si quieres vamos a hacer chequeo allá. Dentro de la institución militar, me encontraba en una población de Santa Bárbara de Barinas, y fui llamado para concursar a una actividad, un estudio que se iba a hacer en China. Y todo esto desconocía cuál era ese estudio, cuál era ese proyecto que había. Bueno, pasé allí el día, me hicieron una serie de entrevistas, y a la final, tú sabes por qué estás acá, ¿no? Y yo digo, no, no, tú estás acá porque fuiste seleccionada para que vayas a trabajar a China, o a estudiar, mejor dicho, en China, en el proyecto del satélite Simón Bolívar. Bueno, conchale, eso fue una emoción grandísima, como un privilegio, un sueño, de verdad que nunca se soñó, así de sencillo. Fue un aprendizaje bastante productivo, en el sentido de que podíamos ver y practicar directamente con los equipos, a veces simular, a veces ir hasta las fábricas, interactuar con los ingenieros en el campo, haciendo pruebas de campo directamente en el proceso de fabricación, en el proceso de operación. De verdad que el personal que nos atendió allá en China, excelente, un personal muy, muy capacitado. Ahora son unas personas muy humildes y se caracterizan por una, por una, muy honesta, un mundo muy honesto. De verdad son unos buenos amigos los chinos, son muy amigos. ¡Suscríbete al canal! En China, todo tipo de emociones, como el orgullo, alegría, Dios mío, lo que estoy aprendiendo acá, o sea, como un profesional, como venezolano, o sea, te sientes entonces con la responsabilidad de dar lo mejor, lo máximo que tú tengas para enfrentar entonces lo que te viene después. Ese reto tan grande que es mantener un satélite de arriba. El saber que de mi trabajo o del trabajo del grupo que está acá dependa la educación de un grupo de niños, aunque fuese cinco, aunque fuese uno, que se estuviese beneficiando en este momento, ya es grande. Es la inclusión de un venezolano a la sociedad. Telepuerto venezolano a la televisión. Incursioné al área de las telecomunicaciones desde el año 91. Te voy a asignar la frecuencia 1 del satélite venezolano, ¿ok? Ok, adelante. Y durante mi época como estudiante, nunca imaginé que contaríamos con un satélite porque se nos dijo siempre que no éramos capaces de incursionar en el mundo científico-tecnológico. Por favor, procede a subir portadora pura, por favor. En Venezuela, en la época de los 90, se nos vendió una supuesta apertura a las telecomunicaciones. Dicha apertura no fue en beneficio del pueblo ni en beneficio de las personas de bajo recurso. En este momento, ya tenemos grandes beneficios. Todo evento que ocurre a nivel regional, de seguridad social, de origen económico, de origen político, que va en beneficio de las comunidades, puede ser en este momento y está siendo transmitido y llevado a la pantalla mediante el satélite Simón Bolívar. Ok, los niveles están adecuados según lo estipulado. Entonces, yo me encargaré de llamar a BAMARI para confirmar que todo esté bien en el satélite. Hasta luego, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. ¿Cuál es la función de la antena? No sé si ustedes se lo pueden imaginar. La antena es como si fuese un gran oído, un oído muy grande, con el cual nosotros escuchamos lo que el satélite nos dice. Si está enfermo, si se movió, si no se movió. Y él dice que fue eso. La tres sopa. ¿Y el satélite da vuelta en el espacio? El satélite precisamente por eso, él debe mantenerse fijo. Él en el espacio es como un espejo. Yo le mando una señal y él mismo la refleja. Pero para poder hacer eso, él debe mantenerse quieto. Esa es nuestra función. Que el satélite no se mueva. Para que los demás servicios que antes ve puedan funcionar. Si el satélite se mueve, entonces el usuario tendría que estar apuntando constantemente las antenas y eso no es lo correcto. El satélite está colocado en una posición de tal manera que no se mueve en la Tierra. Nosotros entendemos el uso de los satélites como una herramienta de independencia tecnológica necesaria para nosotros garantizar el desarrollo soberano que nos hemos propuesto dentro del marco del Plan Simón Bolívar y la construcción del socialismo venezolano. Solo el conocimiento será el que lo acerque a una visión distinta del mundo en la cual tú entiendes que con todo el respeto que puedes tener como ser individual tu realización únicamente será en colectivo. Lo que he puesto es como el BF ll geta este tema. También se le gustan con mucha渉adía de la sala de la bruk. Esto fue el ITK. Y se muestra el satélite Simón Bolívar y Sarasabaya. También se le gustó yo a otro como su油lones, cuando lo hicimos una baja baja en la calle. LEC FI llevando todo el contenido a mi abracado en la vídeos. Gracias por ver el video.